¿Qué tal amigos? Soy Gabriel Bustamante Sánchez. La CADE, Conferencia Anual de Ejecutivos, titula este año su congreso por una economía de mercado para todos. Sin embargo, no considera a los consumidores y usuarios. Por ejemplo, las familias peruanas están endeudadas con los bancos por 22.300 soles. Y estos a su vez ganan 25 millones de soles diarios. ¿Qué CADE puede haber entonces para los pobres? Mañana a las 10 de la mañana en exitosa Radio Televisión con Nicolás Lucar, expondremos nuestra propuesta. Hasta entonces.